Aplausos Queridos, no sabe la alegría, la emoción que significa el estar juntos de vuelta para volver a trabajar. No sabe lo que significa que el doctor Jorge Larrañada nos esté acompañando en esta jornada. Que aquí esté un hijo de este pueblo, el doctor Pablo Viturral, nuestro representante también. Y que aquí esté otra hija de electa de este pueblo, la diputada Gloria Rodríguez. También, representando al pago por el que fueron elegidos y siendo siempre diputados de este suelo del Cerro Largo. Bueno, qué lindo que aquí estén nuestro vicegobernador del Estado de Río Grande del Sur, Beto Gril. Gracias, Beto. Gracias. Y aquí esté nuestro prefeito de Arbal, nuestro querido Camarón. Gracias, hermano. Gracias. Que aquí esté el prefeito de Acehuá, nuestro querido Julio César. Gracias. Que aquí esté Josécito Yurra Mendi, elegido por nuestras banderas. Y que aquí esté Alfredo Frati, también elegido por la Azul y Blanca del Cerro Largo. Es lindo que nos roden los gurises y es lindo que estén los que nos aconsejaron siempre. Gracias, Jorge Boer. Gracias, Silvio Olid. Gracias, Clair de Farías. Gracias, Gijena. Gracias, Beto Sáner. Muchas gracias. Y gracias, Miriam Alves, por haber jugado toda tu trayectoria, tu enorme trayectoria, a nuestro humilde gobierno. Gracias. Gracias, por supuesto, a las autoridades policiales, a las autoridades militares, que en este pueblo son Jorge, el Cacho, el Hueso. Gracias a Dios tenemos autoridades que son parte de la entraña de este pueblo. No sé cuántos pueblos tienen esa gracia y esa suerte. Las autoridades religiosas, las autoridades de las distintas organizaciones que hacen el día a día de este pueblo. Las jefas, las jefas de cada casa que tanto consejo, que tanto nos han acompañado. Cuando hay un político arriba de una tribuna, después de un gran esfuerzo, hay una familia que lo ha cobijado bastante y que lo ha esperado muchas horas. Gracias. Gracias. Y va a ser mi única referencia, mi única referencia partidaria, pero gracias a los que caminaron y caminaron para ponernos acá. Gracias a los que salieron a recorrer todas las casas. Gracias a los que agarraron un tamboril, entonaron una canción, salieron a a buscar autos, salieron a una caravana, se subieron en la moto, en la bicicleta o a pie. Esos que golpearon todas las puertas y pusieron su cara acá y en cada uno de los rincones del departamento. Estos que pusieron las caras nada más ni nada menos. antes ponían la cara por nosotros, ahora son ellos los alcaldes, son ellos los concejales, pusieron la cara por ellos y por lo tanto bastante nos van a exigir a todos nosotros. y y y y y y Gracias.